En la fiesta de noche buena me tomaba mi traguito y después por la mañana Me pusieron amaguana, me dieron un nochecito y después por la mañana Esta navidad es para hacer canteras En la fiesta de noche buena me tomaba mi traguito y después por la mañana La fiesta de noche buena me tomaba mi traguito y después por la mañana La fiesta de noche buena me tomaba mi traguito y después por la mañana La fiesta de noche buena me tomaba mi traguito y después por la mañana La fiesta de noche buena me tomaba mi traguito y después por la mañana La fiesta de noche buena me tomaba mi traguito y después por la mañana Todas las que lleguen al estudio, felicidades ¡Felicidades!